Como nuestro Dios Vamos con Cías, salón con todo tu corazón Él es Jehová, Señor de señores Rey de reyes, Señor de batalla ¡Oh sí, Señor! ¡Oh sí, Señor! Él es Jehová, Señor de señores Rey de reyes, Señor de batalla Él es Jehová, Señor de señores Rey de reyes, Señor de batalla Su nombre de guerra Su nombre de guerra Su nombre de guerra Es Jehová Su nombre de guerra Da buenas nuevas a todos los pobres Y libertad a los cautivos La sanidad a los enfermos Y la misión a todos los cielos